En el vídeo de hoy estoy un poquito espeso y es que se me rompieron las gafas y me he dado cuenta de que cuando veo un poco mal me trabo. No sé por qué, pero es habitual. Lo siento. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de la maldición de Hill House y la sugestión. Lo primero de todo, si estás llegando a este canal, asegúrate de que este es el canal de Método Grow, no el del Centro Baeza. Yo lo he dicho un montón de veces, pero yo lo sigo repitiendo porque sé que esto que hice en su día fue muy complicado. La gente que estáis en YouTube, aseguraros que por ahí bajo esto es de Método Grow, no del Centro Baeza. ¿De acuerdo? Podéis acceder al canal de YouTube en centrobaeza.es barra YouTube. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. La maldición de Hill House es una serie que ahora mismo se está publicando en Netflix. Está producida por Flanagan Films, que es el director que tiene una productora propia, Paramount y Amblin. Es una serie que está basada en un bestseller de los años 60, creo que es, alrededor de los años 60. Y cuenta la historia de una de las casas encantadas más famosas de todo Estados Unidos. No voy a hacer grandes destripes porque la verdad es que es una serie que vale la pena ver. Sobre todo si tenéis cierta tolerancia a los sustos y a pasar miedo. Yo reconozco que soy un caquitas, yo lo he dicho un montón de veces. Yo soy un caquitas y a mí juegos, historias de miedo y series me dan bastante respeto porque yo lo paso mal. La cuestión es que todo el mundo está hablando de esta serie. A mí me han animado un montón a verla y la verdad es que tenía que darle una oportunidad. Efectivamente, la factura técnica es impresionante, la interpretación es muy buena. Y a pesar de que reconozco que aún no la he terminado, estamos un poco poniéndonos al día con el tema de las series para Halloween y todo esto. Pues ahí estamos, poco a poco, viendo la serie debajo de la mantita, haciendo así de vez en cuando. Pero la terminaremos, prometido. La cuestión es que vienen fechas en las que al final hemos acabado por adoptar el Halloween estadounidense. Que en realidad ya sabéis que no es estadounidense, que viene de la vieja Europa, basado incluso en historias mucho más antiguas. Pero bueno, poco a poco se ha ido modificando la tradición y ahí estamos, con disfraces, con calabazas y caramelos. Aunque en el centro Baeza, desde hace ya un par de años, lo que repartimos es fruta. Pues bien, en esta serie, que va de fantasmas, una de las cosas que todo el mundo está diciendo es que se va a la cama con muchísima ansiedad. Pero además poniéndolo como si fuera algo bueno de la serie. ¿Qué es lo que está pasando? A todo el mundo le da muchísimo miedo y la gente está casi orgullosa de tener crisis de ansiedad después de ver la serie y no poder dormir. Ya comenté en episodios anteriores, en los relacionados con el tema de videojuegos, que los contenidos no están relacionados con comportamientos posteriores. Es decir, si ves series de asesinatos, no te vas a convertir en un asesino. Pero sí que se ha visto que no solamente en niños, sino también en adultos, hay problemas para dormir habitualmente. ¿Qué es lo que pasa con las series de miedo, con las películas de miedo, con los contenidos de miedo? Yo, por ejemplo, en su día leí un relato que se suponía que era una especie de prólogo de Drácula, de Bram Stoker. Y tengo que reconocer que en algún momento incluso salté del asiento. Pues bien, lo que ocurre es que nos sugestionamos, que nos hipnotizan. A través de experiencias vividas o a través de relatos o de imágenes, se nos puede inducir a una serie de estados mentales o emocionales determinados. ¿Por qué? Pues porque somos de carne y hueso y estamos mediados por química. Hay una serie de hormonas y de neurotransmisores que nos preparan para un proceso de huida, como si nuestra vida estuviera puesta en peligro, efectivamente. Este es el maravilloso mundo de las catecolaminas, las hormonas noradrenérgicas que se segregan en unas glándulas que tenemos encima de los riñones. Por catecolaminas es posible que no os suene, pero si os hablo de adrenalina, noradrenalina o cortisol, seguramente ya os empiece a sonar algo. Pues bien, sobre todo la adrenalina y el cortisol son hormonas que se segregan cuando sentimos miedo profundo hacia algo, cuando pensamos que nuestra vida está en peligro. Estas hormonas van a hacer que se nos acelere el corazón. Incluso en algunos casos se ha visto gente que desarrolla una fuerza fuera de lo normal. En el deporte, además, se ha visto que los atletas de alto rendimiento, sobre todo en el atletismo de alto nivel, también se segregan estas hormonas, como si la carrera de 100 metros lisos fuera una huida terrible hacia adelante porque nos persigue un peligro. Además, entra en juego una tercera o cuarta hormona, la oxitocina, que en muchos casos la podréis conocer o se le puede llamar como la hormona del placer. Es una hormona que, en este caso, es la encargada de evitar que nos quedemos paralizados por el miedo. Por lo tanto, ayuda a ese proceso de huida. He estado buscando información y no he encontrado gran cosas relacionadas con ver películas de miedo y las hormonas que se nos disparan. O incluso en estados de sugestión o hipnosis, qué hormonas o si a nivel biológico hay algo que está en juego. Pero me atrevería a suponer que la gente que es una verdadera apasionada de las películas de miedo, a lo que verdaderamente es adicta, es a esta sustancia, a la oxitocina. Porque la verdad es que es una hormona que cuando está presente en el organismo, pues la gente siente verdadero placer. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la biología que hay en torno a los procesos de miedo y de cómo una película de miedo, en un momento dado, nos puede disparar una serie de sustancias que nos inducen a una serie de estados mentales o emocionales. ¿Pero qué es eso de la sugestión? Pues la sugestión es el nombre que se le da a la inducción a un estado mental o emocional a través de palabras o imágenes. Está muy relacionado con los procesos de hipnosis. Pero cuando hablamos de hipnosis a nivel científico, no hacemos referencia a estos juegos de feria, a estos trucos de magia o de mentalismo en los cuales te dicen 1, 2, 3, ahora te piensas que eres un cerdo. No, eso es efectivamente un truco de feria, está todo montado y es mentira. ¿Pero existe la hipnosis? Sí, claro que sí. En su día se utilizó la hipnosis en procesos terapéuticos hasta que se vio que en un estado de trance, en un estado hipnótico, se era posible mentir. O incluso se podían instalar recuerdos o pensamientos que no eran parte de la historia real de esa persona. Por lo tanto, su uso cayó y desapareció como herramienta basada en el trance, en el rebuscar, en la memoria, en el inconsciente. Sin embargo, sí que se sigue utilizando una versión moderna de la hipnosis, la hipnosis despierta. De hecho, la Escuela de Valencia, liderada por el Dr. Capafons, es una escuela de hipnosis pionera y con bastante relevancia a nivel europeo. Lo que se busca muchas veces con la hipnosis despierta es potenciar la adhesión al tratamiento, elevar la implicación o incluso llegar a un convencimiento tal de la persona hacia una serie de actitudes que le sirvan para vencer las dificultades o limitaciones. No es magia ni magnetismo como se creía hace 100 años, ni hay una especie de fuerza mental que tengamos los psicólogos. Es simplemente guiar a la persona hacia un estado mental determinado en el cual sea capaz de hacer cosas que, sin esa ayuda, sin esa guía, no sería capaz de hacer. Como cuando te vas a tirar de un trampolín a una piscina y necesitas un tiempo para convencerte de que eres capaz de hacerlo hasta que consigues autoconvencerte y entonces dar el salto y zambullirte en el agua. De alguna manera, eso es autohipnosis. ¿Qué tiene que ver la hipnosis o autohipnosis con las películas de miedo? Pues efectivamente, que cuando sentimos un miedo terrible porque hemos visto una película, estamos en un proceso de hipnosis, se nos ha sugestionado. O cuando al final de Titanic estamos llorando como magdalenas, porque nos da mucha pena que Jack Dawson se hunda, nos la han colado. Esa historia es de mentira, pero nos han inducido a un estado mental de profunda tristeza. Así que la próxima vez que os preguntéis si es posible la hipnosis o si alguna vez os han hipnotizado, pensar en la última vez que habéis dado un respingo en el sillón porque pensáis que hay una sombra que ha pasado por la puerta o incluso que habéis llorado viendo vuestra película de sábado por la tarde favorita. Antes de irme voy a daros una serie de consejos por si se os ocurre ver esta serie y luego queréis dormir por la noche. Lo primero es que si sois tan caquitas como yo, lo mejor que podéis hacer es ver la serie de día o al menos con bastante luz en la habitación. Si os interesa solamente la historia y no queréis pasar auténtico pavor, podéis verla con alguien e incluso ir comentando lo que ocurre. Eso impedirá que entréis demasiado en la historia, incluso que banalicéis algunas cosas que ocurren en la pantalla, que os riáis, que las comentéis o incluso que penséis que es ridículo y que os repitáis de vez en cuando que es solo una película. ¿Y una vez ha terminado la película, cómo ir del sillón a la cama o donde vayáis sin moriros en cada esquina? Pues eso, encender luces, poner música, canturrear un poco. Lo que intentaremos hacer es distraernos para que nuestro estado mental y corporal vuelva a la normalidad. Que de alguna manera también esas hormonas que nos han metido en un estado determinado se disuelvan o se metabolicen para que volvamos a tener de alguna manera el cuerpo limpio. Poco más, vamos a dejarlo aquí. Y recordad que me podéis encontrar por aquí, en el Centro Baeza, siempre que queráis, para cualquier consulta de psicología, crianza, familia... Si buscáis centrobaeza.es, que por favor os suscribáis si os ha parecido interesante o queréis buscar algo más en centrobaeza.es barra YouTube, y que podéis encontrar este contenido en formato podcast y muchos contenidos más en nacionpodcast.com. Un saludo, feliz Halloween y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia! ¡Gracias!